Buenas tardes para todos arrancando esta jornada de información deportiva junto con Nico Núñez, con Fede Borelo, como siempre con los muchachos. Bueno Nico, sorpresiva la noticia de Talleres hoy por la mañana. Mientras estábamos arrancando en la radio apareció lo de Francis McAllister. Sí Marcos, porque el 5 se buscaba por fuera, por el mercado internacional y el único que había quedado inscripto en Talleres para poder negociar en el mercado local era Francis McAllister, el único jugador de hecho, no el único 5. Bueno, parece que las gestiones se llevaron a cabo rápido dentro de todo o viendo que se acababan las opciones afuera y termina sumándose al plantel de Talleres Francis McAllister. Lo habíamos marcado la semana pasada, el jugador quería venir. Era su deseo llegar a Talleres. El tema es que Argentinos no lo largaba. Bueno, finalmente llegaron a buen puerto Francis McAllister, jugador de Talleres. De hecho Nico fue al banco, ¿no? El sábado con San Lorenzo. Es decir, el jugador tenía en cuenta. Sí, 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 sí. También lo habíamos marcado Marcos, que quizás no era titular. Corría un poco de atrás en Argentinos Juniors, pero era primer, segundo cambio. Es decir, iba a jugar todos los partidos con Argentinos Juniors. Pero bueno, finalmente un solo partido estuvo en el bichito colorado y se viene para Talleres. Bien. Bueno, me parece un buen refuerzo eso, ¿eh? Me parece un refuerzo mínimamente como para seguirlo. Un refuerzo que los va a acompañar a Navarro y a Méndez. Eso les va a meter presión. Sí, eso me parece lo más importante, porque si nos fijábamos el doble cinco, que anduvo bien y todo lo que vos quieras, se te lastima uno, se te rasguña uno, como diría mi viejo. ¿Y a quién pones? No tenías a nadie. Tenías atrás un Puig de Ligol que no debutó en primera. De hecho, tenía pocos partidos en reserva, pocos partidos con el primer equipo, solamente jugando amistosos. Tenías un Tomás Pochettino que estaba rindiendo demasiado bien como de enganche, como para retrasarlo, pero no iba a quedar otra. Bueno, eran las opciones que manejaba Talleres y ahora sí tiene un jugador más para ese puesto. Bien, ahora el tema está, Fede, en quién va a salir, ¿no? Si es que tiene que haber un cambio. A mí, si me preguntás, creo que no va a haber cambio por ahora, Fede. Sí, por ahora, por este primer partido, digamos, con McAllister, sería el lunes con Lanús, yo no creo que juegue, pero pensando en el partido con Boca, un jugador con la experiencia que tiene McAllister, que viene de ser titular toda la temporada con Argentinos Juniors, en comparación a Navarro y Méndez, que no fueron titulares en todo el año pasado con Talleres, yo creo que la experiencia suma un poco. Creo que la experiencia que tiene McAllister... De todas maneras, me parece a mí que el rendimiento es lo que va a primar, me parece. Si los dos chicos siguen jugando juntos bien, Méndez y Navarro, ¿por qué va a tener que hacer cambio? McAllister tendrá que ganarse su lugar con el paso del tiempo. Sí, no, sí, obviamente, Marcos, y eso es partido a partido también. Es como que si, lamentablemente, Fabio Cabral sigue sin meterla. Y bueno, por decantación va a terminar jugando Retegui. Y si Guzmán sigue sin conectar con su nivel y los centros que tiran, no sé, se van muy pasados todos los partidos. Y bueno, va a terminar entrando Fragapane, Guilherme Wauwski. Y es así, eso va a ir habiendo un recambio natural, ¿no? Sí, creo que la saga central es el lugar donde tiene menos recambios ayeres. Porque hoy tiene a Tenaglia, a Comar y a Pérez. No tiene... A ver, ayúdame con el grupo que se me escape. En el banco tiene a Piero Incapié, recién cegado, solamente 18 años, y a Javier Gandolfi, que cada vez que entra rinde. Pero, bueno, es parecido al caso de Caranta. La edad pasa su factura, ¿no? Bien. ¿Algo más para agregarle detalles, Nico? No, simplemente que entrenó en la mañana de hoy. Acaba de terminar el entrenamiento. Mañana entrenará de nuevo por la mañana. Y en estos días, no hoy, me dijeron que hoy no, pero en estos días vamos a tener algunas novedades con respecto a conferencias de prensa, presentaciones. Bueno, seguramente falta la presentación de Auski, falta la presentación ahora de McAllister, quizás alguna conferencia de prensa del cacique Medina, hablando del partido que se viene, como era costumbre todos los viernes, el año pasado, como se nos fueron todas las costumbres, igual, ¿no? Es cierto, es cierto. Y por supuesto vamos a seguir muy de cerca también lo que vaya a pasar con el caso de Cristian Pavón y la denuncia en lo judicial, está bien dicho, la denuncia que va a terminar representando Boca Juniors sobre el famoso 10% y la famosa plusvalía que Talleres cobró de Boca. Voy a la pausa y a la vuelta hablamos de Belgrano, un Belgrano que está calenchu, calenchu, donde todas las partes dicen lo suyo. Dale. Para tu Ford y Chevrolet, repuestos NAFA, también multimarcas. Estamos en Boulevard Las Heras 802 y en Avenida Armada Argentina 933. Pero no te molestes, nosotros te acercamos el repuesto a tu domicilio. ¡Somos NAFA! Frío Sur, fábrica de heladeras comerciales, el frío ideal que tu negocio necesita. Bien, a ver, la pregunta sería, de un lado quieren elecciones rápido y del otro lado esperan o todo depende del COE, Fede, a esta altura. Del lado de Artime quieren elecciones ya, inmediatamente. Ayer bromeábamos medio que si fuera para Artime las elecciones serían este sábado. Sí, capaz que fue un poco de broma pero un poco de realidad también. Del lado de Armando Pérez, por ahora hay silencio, por ahora no lo dicen, no dan una respuesta. Y en Belgrano, la comisión directiva de Belgrano dice que el COE no autoriza. Hoy hablamos con Alejandro Monsano, el apoderado de la lista de Luis Fabián Artime, que expresaba que en los próximos días van a tener una reunión con Juan L. B. el director del COE para ver si pueden poner fechas de elecciones. Si te parece, Marcos, lo escuchamos. Dale, lo escuchamos. Sí, sí, estamos gestionando porque ha salido una información un poco cambiante. Algunos dicen que se ha reunido el presidente con el señor Ledema, otros dicen que sería el vicepresidente y él habría dicho que en noviembre no se pueden realizar las elecciones y sí, es así. Obviamente el señor Ledema no tiene por qué conocer el estatuto del club que hay que llamar con 30 días de anticipación. En noviembre es imposible que sean las elecciones porque ya no podrían estar dentro de los 30 días. Nosotros ya no pedimos que sean en noviembre, pero sí que sean en diciembre. Claro, ese es justamente el motivo de la reunión que haríamos aclarar esa situación. En noviembre obviamente ya no puede ser porque si se llamara hoy tendría que ser mínimamente para el 4 de diciembre. Pero sí queremos decirle que nosotros queremos que sean en diciembre las elecciones. Bueno, a ver muchachos, el título que yo tengo para contarles después de haberlo escuchado a Alejandro Moreno que charlamos en la radio y se van produciendo hechos con las cosas que van pasando, con lo que vamos contando, con lo que vamos diciendo, es que las elecciones en Belgrano serán, me parece, antes de lo pensado. Me parece que antes de lo pensado. Me parece que definitivamente entre diciembre y enero hay elecciones en Belgrano. creo que los casos de a poquito en Córdoba empezaron a bajar, ya llevamos siete días que venimos en un franco descenso lento, muy lento, pero descenso al fin, como que se estabilizó en 1800 los casos y de ahí empezó lentísimamente a bajar. Creo que la insistencia ante el COE de solicitar las elecciones, eso también va a ser mella. Lo cierto y concreto es que me da la impresión de que, como me diría alguien muy cercano a la comisión directiva, en 90 días esto será otra historia. Cuento 90 días, Fede. Todo noviembre, todo diciembre y todo enero. Sí, partiendo de la base que el llamado a elecciones tiene que ser con 30 días de anticipación, o sea, como bien explicaba recién Moullano. Si la comisión directiva decide llamar esta semana, serán siempre, perdón. ni en esta semana ni en la semana que viene. Entonces, si el llamado es dentro de dos semanas, las elecciones caerían ya en la semana de las fiestas. Y bueno, las fiestas suele ser una semana muy revulsiva, no sé, para qué las elecciones, quizá en los primeros días de enero. Bueno, puede ser, puede ser, pero lo que no entiendo es por qué vos planteás por qué no podrían ser en diciembre, si en definitiva podés llamar, suponete el 15 de noviembre y tenés un mes, el 15 de diciembre salían. No sé qué día acá es sábado, domingo, domingo, pero digo, digo, ¿por qué no pensar en una fecha así? Yo digo, como está el panorama ahora, hoy es cuatro y yo no creo que la semana que viene tengamos fecha de elecciones. Ojalá la comisión directiva va, digo, por la gente de Belgrano que pide que quiere elecciones inmediatamente y bueno, la misma comisión también quiere irse, pero yo no lo veo a la semana que viene haciendo el llamado de elecciones, me parece como muy temprano. Porque como decís vos, Marcos, los casos están bajando pero muy de a poco. Entonces yo creo que haya una gran diferencia entre esta semana y la semana que viene. Nico, ¿cuál es tu mirada sobre la cuestión? El título personal. Ah, está bien, sí, sí. No, mi mirada es que, bueno, que las elecciones se van a tener que dar en algún momento. El coronavirus para mí no se va a ir por un largo tiempo y hay que aprender a convivir con eso. hay que estar a la altura en cuanto a protocolos, en cuanto a organización, a planificación de unas elecciones que se tienen que dar, que son inevitables, en el contexto en el que estamos, que es el coronavirus y seguramente lo sigamos estando cuando Belgrano haga las elecciones. bien, eh, y esperemos una cosita más, esperemos que contabilicen más rápido que en Estados Unidos. ¿Por qué? Nah, pero si en Estados Unidos está todo bien, ellos son los reyes de la pulcritud, de la honestidad, el primer mundo. Papi, ay, ay, sí. No, pero, ay, ay, en serio, ¿cuántas horas estás contando? ¿No termina más? Tienen más inestabilidad que el dólar en Argentina, los chicos de Estados Unidos. Pero bueno, veremos, veremos a ver qué sucede. Voy a la pausa y a la vuelta, vamos a hablar un poquito de básquetbol porque arrancó la Liga Nacional en Burbuja en Buenos Aires, anoche con Atenas Instituto, pero esto es al mejor estilo NBA. Prácticamente todos los días, día por medio, hay actividad. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, después de lo que fue el partido de ayer y esta, para mí, muy buena actuación de Atenas, entendiendo que es un equipo de los más débiles de la competencia, con mucho esfuerzo logró armar un plantel de TNA, bueno, de lo que era el viejo TNA, de la Liga Argentina de estas épocas, y el chico Leo Lema no es otra cosa y habrá que ver qué extranjero viene la semana que viene. Pero en principio, Nico, sí, ¿qué ibas a decir? No, eso sí, que se lo notó por momentos a Atenas demasiado lema dependiente y por ahí el juego de Atenas solía pasar por otro lado, por ejemplo, por Franco Varale y hoy en día no lo tiene a ese reemplazo natural. bueno, ojalá que Atenas pueda hacer lo más digno posible con un plantel como vos decís, Marcos, cortísimo. Corto y de baja calidad. Porque vos podés tener un plantel corto, pero si vos tenés cuatro o cinco valores importantes, pero acá es corto y de baja calidad. Y no lo digo en desmedro de los jugadores, es la realidad. Es decir, pensar un Atenas de hace 15 años atrás con jugadores de segunda división. Imposible. Un Boca, un River con jugadores de segunda división. Imposible. Bueno, entonces el punto en cuestión es este. Si la Atenas va con lo que tiene, buscar conseguir algún logro que no serán muchos. Y del otro lado, FISPEDE, Instituto va por el título, ¿no? Sí, Instituto que definitivamente se ha reforzado muy bien y que, bueno, está empezando a acostumbrarse, Instituto, a ir a jugar por el objetivo de traer el título, de traer un torneo. Bueno, el año pasado se quedó muy, muy cerca. Veremos si esta modalidad de burbuja que es rara para todos, ¿no es cierto? Porque uno agarra una buena racha y la aprovecha porque se juegan muy poquitos partidos, perdón, en muy poca cantidad de tiempo, muchos partidos. Entonces, creo que es una linda oportunidad para el Instituto que ayer demostró, quizá no deslumbró Instituto, pero se lo mostró firme contra un equipo de Simón que no es candidato como Atenas, pero Instituto le termina ganando bien. Por más que Atenas se le plantó, digamos, Instituto terminó ganando bien. Creo que Instituto, si sigue mejorando, quizá pueda pelear el título. Bien, chicos, era simplemente una referencia, seguiremos hablando de la Liga Nacional de Básquetbol en los próximos días. Nos encontramos mañana. Gracias. Chau, chau.